Gerardo Castro es un profesional del periodismo ligado a televisión y radio de toda la vida prácticamente, una dilatada trayectoria, fue director de los servicios informativos no diarios de Televisión Española, también de informe semanal y presentador, trabajó en COPE, también en la SER, es compañero y además es amigo. Y hoy ha sido nombrado consejero de este nuevo Consejo de Administración de Radio y Televisión Española y vamos a conocer su opinión, por supuesto. Gerardo, buenas noches. Hola Antonio, muy buenas noches a todos. Y enhorabuena, damos la enhorabuena por supuesto y el mejor de los sinceros éxitos que tenéis que, debéis tener para, en fin, solucionar y arreglar muchas cosas en Televisión Española y en Radio Nacional de España. Pero te pregunto, ¿cómo has acogido las impresiones y comentarios sobre la forma en que se ha llegado a este acuerdo por parte del PSOE y del PP? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que esta es la culminación de un concurso público que no se ha abandonado. El concurso público comenzó de una manera que todos conocemos, tuvo un proceso y llegados a un punto hubo una serie de recursos después de la resolución del Comité de Expertos. Una vez hecha esa resolución y publicada en el BOE, después de una serie de irregularidades, como por ejemplo cambiar la baremación una vez iniciado ya el concurso y presentado los proyectos de gestión, los retrados del Congreso deciden que el Comité de Expertos se había extralimitado en sus funciones susurpando a las comisiones de nombramientos del Congreso y del Senado de sus competencias a la hora de disponer también y participar en la elección de los consejeros de RTVE y del presidente. En consecuencia, lo que ordenan los retrados del Congreso es que de nuevo todos comparezcamos ante la Comisión de Nombramientos del Congreso para exponer de nuevo nuestro informe de gestión y así ser oídos por la Cámara Alta y, en su caso, si es necesario, por la Cámara Baja, por el Senado. Y una vez completado ese proceso, los grupos parlamentarios deciden llegar a un consenso que ha resultado esta mañana con una votación de 249 a favor de ese acuerdo del que hablabais y que significa la elección de un presidente con poder ejecutivo, que va a ser José Manuel Pérez Tornero, al que le deseamos todos los consejeros que resultamos elegidos la mejor de las suertes, porque lo que no es de recibo es la pérdida de credibilidad, una administradora provisional única que lleva tres años prácticamente en el cargo, de forma provisional, una pérdida de audiencia galopante y una pérdida de reputación de la televisión pública que los espectadores no merecen. Por lo tanto, y en resumen, yo creo que el concurso público ha existido, que se ha completado de esta manera, que es igual de legítimo que lo que habíamos visto hasta ese momento y todos trataremos de ayudar para que Televisión Española, la radio y la televisión pública sea una radio-televisión de todos. No la televisión de los rótulos de Leonor, no la televisión de un vídeo colocado como si fuera parte de un documental, lo digo por experiencia propia, porque yo lo he sufrido recientemente, y unos telediarios neutrales, que es lo que todos queremos. Al final, yo creo en la televisión pública, Antonio y compañeros de la mesa, y de lo que se trata es de que nosotros sirvamos a los espectadores, porque de ellos es esa televisión y esa radio. Claro, Genaro. Fíjate, a mí me han llamado la atención las críticas y comentarios de los trabajadores, o trabajadores de Radio y Televisión Española, del Consejo de Informativo, etcétera, etcétera, que, bueno, pues han hablado de apaño entre partidos, está de profunda decepción y tal. ¿Dónde estaban estos trabajadores o dónde han estado los últimos tres años? Porque ahí se han visto verdaderas, en fin, barbaridades, desde el punto de vista de la ética profesional y de la manipulación. Y nunca han protestado ante todo esto. Tú recordabas el caso del rótulo de la princesa de Asturias, lo que te hicieron allí, por ejemplo, en documentales televisión, metiéndote un, a propósito de la pandemia, un vídeo que no formaba parte de ese reportaje, para, en fin, poner en suerte al espectador, porque no les parecía adecuado que ese reportaje que tú habías hecho fuera demasiado plural y objetivo, etcétera, etcétera. ¿Dónde estaban todos estos? Te pregunto, Genaro. Bueno, Antonio, yo no voy a entrar en polémicas a estas alturas del partido con los compañeros del Consejo de Informativos. Se acaban de celebrar unas elecciones al Consejo de Informativos. Yo espero que el nuevo Consejo de Informativos actúe, en el caso del vídeo y de otras, digamos, entre comillas, malas praxis informativas, y defiendan lo que es la labor periodística obligatoria por mandato marco, por mandato constitucional de la televisión y de las radios públicas. Se ha hablado mucho de los compañeros de negro que antes se manifestaban, se ha hablado mucho del Consejo de Informativos, que ha guardado silencio durante estos tres años. No sé, yo creo que es una gran oportunidad la que tenemos ahora para recuperar la reputación de RTVE y creo que todos debemos sumar y todos debemos, tanto los partidos políticos desde fuera, desde el Congreso, desde el Senado, como nosotros los trabajadores desde dentro, los consejeros, los redactores, para hacer una televisión pública de todos al servicio de la neutralidad, al servicio del servicio público, porque ese es el cometido de televisión española y de la radio, y no la podemos perder. Entre otras cosas porque lo que ahora había era una televisión de una radio sin rumbo, con tres años de incertidumbre, con una, digamos, deriva económica tan importante o tan grave como la deriva editorial, y por lo tanto lo que tenemos que hacer entre todos es sumar e intentar sacar a RTVE de la situación en la que está. Es decir, nosotros tenemos que ser el referente en las elecciones catalanas, en los grandes acontecimientos, porque hemos sido y somos la televisión pública. Mari Pau ha estado mucho tiempo en esa casa, sabe de lo que hablo, y yo creo que todos tenemos la obligación moral y ética de contribuir a que esto sea posible y a mejorar la televisión pública. Lo que había ahora no satisfacía a la gran mayoría de los españoles, y por lo tanto creo que no debemos dilapidar la oportunidad política que surge del Congreso y que a la vez nosotros tenemos que interpretar en nuestra actuación, en el Consejo de Administración, etc. Señor Castro, estábamos hablando antes en la mesa de despolitizar la justicia, comentaba Vicente, esa posibilidad y esa petición de muchos ciudadanos y de muchos partidos de que finalmente los jueces sean elegidos por jueces y no sean elegidos por los partidos políticos. ¿Qué le parecería a usted una televisión pública neutral que muchas veces se cuestiona esta neutralidad porque al final están representados los partidos políticos y precisamente esos consejeros como usted están elegidos en el Congreso no le parecería o qué le parecería su opinión sobre una televisión pública donde los consejeros no fueran elegidos en el Congreso? Bueno, a mí me parece que cualquier fórmula es válida, pero tenemos que tener en cuenta que el primer decreto que se firmó en la nueva etapa política después de la moción de censura y de las primeras elecciones y la repetición fue el de Radio Televisión Española y se firmó para nombrar a una administradora provisional única que no creo que haya satisfecho las necesidades y haya estado a la altura de lo que necesita Radio Televisión Española. Por lo tanto, si la fórmula de la elección que tú propones, Susana, me pregunta si me parece bien, pues me parece bien, pero es tan válida como esta que ha sucedido en el Congreso y va a tener su continuidad en el Senado y tan democrática. No olvidemos que los partidos políticos representan la soberanía popular y han sido elegidos en las urnas y por lo tanto no es menos democrático ni menos óptimo, digamos, democráticamente, este tipo de elección que la que tú propones. De acuerdo, se pueden hacer otras fórmulas, se puede hacer un concurso público, se puede hacer una mezcla de concurso público y elección política como este, pero lo importante es Televisión Española y la Radio Televisión Española y de eso nos hemos olvidado y yo, que creo en la Televisión Pública y en la Radio Pública, creo que tenemos la oportunidad histórica de sacar a Radio Televisión del pozo en el que ha caído. Bueno, Genaro, la última. Te comprometo, te voy a comprometer porque tú has trabajado en esa casa con gobiernos del PP y con gobiernos del Partido Socialista y hasta con gobiernos de coalición, gobiernos socialcomunistas como el actual. Bueno, te pregunto, ¿ha habido neutralidad en Televisión Española en sus servicios y sus formativos alguna vez? Porque ahí ya sabes, sospecha de que siempre se ha inclinado a favor del gobierno de turno. ¿Ha habido menos tendenciosidad con un gobierno que con otros? ¿Tú qué me dices? Vamos a ver, Antonio. La televisión pública transita por un camino en el que los márgenes son amplios. Siempre que estemos dentro de los parámetros de la, digamos, neutralidad informativa, yo creo que cumplimos con nuestra obligación. Es verdad que la radio y televisión española tiene un papel institucional. La propia ley lo dice. La radio y televisión española debe defender la Constitución, las instituciones como la monarquía, etcétera, etcétera. Debe ser servicio público. Se debe a los espectadores y a la sociedad y, por lo tanto, desde ese punto de vista, en televisión española yo creo que hemos cumplido fundamentalmente en los márgenes dentro de la neutralidad. Ahora bien, ha habido tiempos mejores y tiempos peores y los que llevamos ahí unos años sabemos de lo que hablamos y, por lo tanto, yo no le deseo a nadie lo que hemos pasado estos tres años a algunos trabajadores y espero que el nombramiento como presidente de José Manuel Pérez Tornero sirva para enderezar el rumbo de la radio y televisión española y que este tipo de malas praxis no se sigan produciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!